Cerca de 1.500 mototaxistas formales llegaron hasta la sede de la Municipalidad del Callao para exigir una mayor fiscalización de parte de las autoridades ediles. Esto con el objetivo de erradicar a los informales que usan los vehículos motorizados como fachada para robar. No hay hasta ahorita desde que han entrado este alcalde, no vemos ni una fiscalización. Donde hay piratas, donde trabajan sin licencia, trabajan sin SOAT, así muchas cosas. Y aparte que salen nos hacen quedar mal los piratas, hay delincuencia, hay muchas cosas, se ven todas las cosas. Debido a esta situación, los mototaxistas de las 30 empresas que operan en la provincia del Callao aseguran que sus ingresos económicos se ven perjudicados día a día. Parece que la gente tenga miedo a subir. Exactamente, donde ya realmente por culpa de los piratas, por culpa de la delincuencia, nosotros ya quedamos mal. Los informales quedamos mal. Ya no quieren subir a nuestros vehículos, ya no hay garantía, más que nada. Tienen pérdidas económicas. Exactamente, ya bajamos un 50% donde nosotros llevamos un ingreso a nuestras familias, ya bajamos un 50%. Antes, por ejemplo, ¿cuánto era lo que llevaban al mes o al día a casa? Un promedio de 50, 60 soles. Y ahora ya no alcanzan ni para mantener a nuestra familia. Por ello piden a los usuarios abordar solo mototaxis que tengan los distintivos de las diversas asociaciones, el permiso municipal y la placa visible. Y aparte tenemos que tener, cada año pasamos nuestra revisión de características que nos da la municipalidad, nuestro logotipo que dice Municipal Provincial del Callao. Un trabajador tiene que identificarse con su licencia de conducir, su seguridad vial, su tarjeta de propiedad, su SOAT, su tarjeta de donde pasamos revisión técnicas. Pese a estos elementos que los diferencian de los mototaxis informales, los pasajeros viven atemorizados debido a los hurtos constantes. Sí, muchos roban, roban, secuestran a los niños, hasta violan, pues, pasan un montón de cosas. Es demasiado riesgoso, a veces uno en duda tiene que subir, de repente de qué clase de personas será que trabajan también. Ahorita nosotros no podemos andar con un buen celular en la mano, ni una buena ropa, uno tiene que andar pendiente de quien te está mirando por la espalda. Se estima que en el Callao existan cerca de 3.000 mototaxistas informales.